Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Las ondas del sentimiento que salen desde la antena Por la vieja calle llena de los ayeres el viento No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo Y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia Regálame la memoria y préstame tu recuerdo El tiempo que ya es pasado como lo dejé a mi modo Me ha quitado casi todo pero nunca lo he bailado Y aquí sigo en un recodo de la vida enamorado Muchas gracias, muy buenas tardes Aquí está haciendo calor, ojalá y en su casa también esté haciendo calor Hay gente a quien no le gusta el calor Nosotros ya nos acostumbramos en esta bendita región Donde el calor pues es el motivo de que el clima sea tropical, húmedo La gente que nos ha visitado de diferentes partes de la república Se asombra de tanto verde todo el año Y un saludo a la gente de Durango En donde los climas son bastante áridos Incluso ya nos contará Nuri el día de hoy Que cuando fue a Durango a dejar allá en buenas manos A entregar a quien era nuestro obispo Ahora es arzobispo de Durango Pues fue allá a un set de cine En donde debido a su aridez Se han grabado varias películas norteamericanas De vaqueros y de indios Nos estamos totalmente en vivo Transmitiendo desde San Juan Bautista Tuxtefec de Felipe Matías Velasco Y Nuri, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes Buenas tardes a todos Pues fíjate que disfrutando aquí de este sabroso clima tropical Y también pues celebrando también la vida ¿Verdad? Porque ahorita vamos a tener un programa muy bonito Donde cada vez que nos reunimos Celebramos eso, la vida, el estar vivos El poder ver, el escuchar, el reír A veces el llorar también es parte de la vida Entonces, eso estamos festejando la vida Oye, ya me hiciste recordar nuestra producción de radio Sergio Nuri También hemos ya grabado un programa Xochitl, donde quiera que estés Estés en Puebla, estés en el Istmo Estés aquí en Tuxtepec Aunque no nos mire, sabes que te queremos muchísimo Queridísima Xochitl Y con ella empezamos grabando el programa de radio Celebrando la vida Como bien lo dice Nuri Y oye, cómo se me antoja volver a hacer radio Ya tengo un año que no hago radio Y en octubre precisamente recibió una noticia maravillosa Hace un año Celebrando la vida Vamos a hacer radio, ¿no? Vamos a hacer radio Sí, a mí me parece bien Porque también es bonito Es muy entretenido Llega uno a muchas partes del mundo Y también, pues, es una oportunidad de hacer amigos Y de difundir nuestra cultura De difundir también todo lo que somos Lo que sabemos Lo que experimentamos Y también todo lo que podamos investigar Y saber de la región Así es que es hermoso hacer radio Un saludo a toda la gente que le ha dado vida A la ORP Que, pues, no inició como ORP Eran otras siglas Eran otros dueños Era otro personal Exactamente Eras tú una chamaca Sí, yo tenía 10 años cuando empezó eso Así es que ya sacarás cuentas Sí, no, no, no Pues ya tiene 60 años En cuenta la radio ¡Ah, qué bonito, ¿no? A don Pablito Un saludo, don Pablito Si usted nos está escuchando El último de los mayores Que conocimos A Paco Vidal A Paco Vidal, sí Aquí en TV Bus hay varios, ¿eh? Hay cuatro o cinco ya de la radio No, al menos como tres o cuatro De los jóvenes de la ORP De esta nueva generación Están formando ya parte del equipo De la fortaleza de TV Bus Pero también con una amplia experiencia En la radio Y Sergio Hernández Cruz Muy buenas tardes Te recordarás que iniciamos Préstame tu recuerdo Precisamente en la radio Cuando le comprábamos Tiempo a la ORP Sí, es muy cierto De verdad Es muy cierto Sí, claro que sí Me acuerdo cuando comenzamos En la radio De verdad Es ahí donde comienza también Mi travesía también Alar el programa Préstame tu recuerdo Y me acuerdo cuando tú Decías que comprábamos Cuando andábamos en la calle Diciendo Hoy tenemos radio ¿Ve cuánto cuesta la radio? Bueno Cuesta tanto ¿Ve cuánto usted nos puede apoyar? Y yo me acuerdo muy bien Que cuando También Y andar en la calle Y el calor que tú dices De verdad Andamos en la calle Ofreciendo eso Para Para hacer el programa Préstame tu recuerdo Para llegar a esos oídos De los jóvenes Escuchar Los recuerdos Comenzamos con el maestro Felipe Matías Velasco Yo me acuerdo que Tenía creo que un día Dos días Yo iba a comenzar el programa Y ahí yo digo Bueno De aquí soy Y aquí me expreso Cuando digo Bueno Hablar cultura Hablar mi lengua materna No es algo maravilloso De verdad Y a toda esa raza Porque el mes de la raza También Y también También el mes Del cáncer de mama Todas las mujeres De verdad Ustedes En qué lugar Ustedes están A ver ¿Ya te hiciste Ya te hiciste La prueba del antígeno Próstático? No pero ya voy Ya lo voy a hacer ¿Cuándo? Ya lo Fíjate Te vas a mi compadre Hoy aquí El cáncer de mama Y a nosotros también Nos da el cáncer de próstata Sí Claro que sí Y el cáncer de mama También Yo creo que sería bueno Y el cáncer de mama Y eso es muy cierto De verdad Y todo eso Y hablando Decía yo De la raza Y todo eso La verdad que es muy Algo muy contento Porque también Porque la radio También escucha Toda nuestra raza Como la televisión Que nos están viendo En este momento Cierto Qué bonito Y los paisanos Que están en Estados Unidos De verdad Saludo a todos esos paisanos Y saludo a la Abel Que nos ve en el Distrito Federal Abel Lozano Dice Sergio Lo veo el programa Préstimo de tu recuerdo Pues allá Nuestro querísimo Chilango Abel Chilango Con todo respeto Porque Ahora ya el Chilango Es una marca Una revista formidable Un semanario cultural En donde trae Nuestros artículos buenísimos Y se llama Chilango Es que Nuri Tú lo sabrás Porque tenías un hijo Chilango Que Chilango es aquel Que bueno Nuri Mejor que el Chilango No los diga Eder ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Pues un gusto Estar nuevamente Aquí con ustedes Como cada martes Y jueves Y bueno Hablando de los Chilangos Pues yo siempre Escuché diferentes versiones Fíjate Primero Que Chilango Era el que Es de provincia Y llega a vivir Al Distrito Federal Yo tengo esa Y otro concepto También es que Son los nacidos En el Distrito Federal Yo ahí los conozco Totalmente Muy diferente Pero bueno Cada quien defiende Defiende su postura Yo tengo familia En Chilanga Provenientes de Puebla Llegaron mis tías Y algunas viven En el Estado de México Otras viven en el Defe Y mis primos dicen No, yo ya soy Defeño Ya nací en el Distrito Así es Pero bueno Habría que buscar bien La definición No está mal Que vayan por un diccionario A ver Esperamos tu mensaje Para que nos digas Tú eres Chilango El Tumbaburros A ver que nos dice ahorita O en Google Más rápido Ahí Chilango No, mejor en Tumbaburros Qué bonito era abrir El diccionario No, Nuri Era muy bonito Porque en la búsqueda De alguna palabra Siempre te tropezabas Con otras Y era ahí El bonito pretexto A ver, Nuri Ahorita Tropiésate con un refrán Los parientes Como el sol Mientras más lejos Mejor Oye, ¿y por qué? Ah, porque pues a veces Por la misma familiaridad Por, aunque seamos de una misma familia Tenemos diferentes intereses Nos mueven diferentes intereses Aunque seamos del mismo vientre materno Aunque sea A veces es increíble Que una familia Los hijos sobre todo Nacen del mismo padre De la misma madre Comen lo mismo En la misma casa En la misma mesa De la misma cocina Con la misma ropa La misma educación En la misma escuela O sea, es lo mismo Pero somos diferentes Cada quien Gracias a Dios Gracias a Dios Imagínate para qué queremos Tantos igualitos Entonces, bueno Pues sí A veces No porque seamos De la familia No vamos a tener problemas Tenemos problemas Tenemos enfrentamientos Serios A veces tenemos Controversias Pero si nos alejamos Un poquito De De Esa situación No es que no los queramos O no es que no queremos Estar junto a ellos Sino que también guardar Cierta distancia Yo así lo entiendo Poner así como límites Cierta distancia No meternos No porque yo soy Tu hermana la mayor Yo te mando Yo te digo Qué tienes que hacer Y me tienes que obedecer O porque soy El más pequeño De la familia Yo necesito más cuidados Y necesito Guía Y necesito Que me estés diciendo Por dónde O yo necesito Más consideraciones Entonces siempre Hay que poner límites Sobre todo ¿Te refieres ya Cuando somos adultos O esto opera también Cuando somos adultos Yo creo que cuando somos adultos Porque de niños Son nuestros padres Los que nos deben de tener Más cerca que nunca No descuidar a los niños Mis hermanas Que una de ellas Está viviendo En Playa del Carmen Y dos que ellas Que viven en Puebla Tenemos un grupo de WhatsApp ¿No? Que en pared es porra Se llama El grupo de WhatsApp Y me mandaron una foto En donde decía La familia Aunque lejos Pero unida Y mi mamá Fíjate Qué cosa tan interesante Pero mi mamá El tiempo que tengo De vivir aquí En la cuenca Es el tiempo que no viene Y ella ocupa mucho esto Dice Mira hijo No quiero llegar A alterar tus planes Soy muy feliz Cuando te veo Pero me gusta más Que vengas a verme A mi casa Allá yo no sé Tú tienes cosas que hacer Veinte mil pretextos También como que Le hace así al calor Pues ese pueblo Imagínense Oye ¿Cómo está tu mamá Sergio? Tú cada ocho días Tienes la bendición De poder ir a verla A Cerro Armadillo Fíjate que La vida de mi mamá Es Fíjate que Mucho va a pensar La casa Ella vive en Cerro Armadillo Grande La casa está grande Así como uno Cuando uno tiene Mi mamá tuvo ocho hijos Nueve en total Uno se murió Entonces los cinco varones Pues ya fuera Las tres mujeres La ven casadas Están en diferentes pueblos De ahí Uno está En San Río El Pescadito Uno Arroyo de Banco Y San Felipe de León Entonces ahí están Las mujeres Y mi mamá Cuando mi papá Cuando construyeron la casa Hicieron una casa grande No pues ahí van a estar Los hijos Todos Y de esa casa grande Mi mamá tiene una cocina Y tiene otra casa Otra casita más Donde guarda su leña Y todo eso Y en esa casa grande Y la cocina Y la otra casa de lámina Ella vive sola Y vive sola Y a mí lo que Lo dijo Luis Fernando Es muy cierto Eso Que mi mamá Yo lo invito Porque es mi mamá Quiero que esté conmigo Pues uno Que feliz No sería uno Estar con su mamá Y teniendo Y hacer la dicha De tener su mamá Y entonces Y mi mamá Dice ¿Cuándo vas tus peines? ¿Por qué voy tus peines? Hace mucho calor Hay mucho zancudo Y yo aquí Estoy feliz Con mis pollos Cuando me siento bien Voy al campo un rato Traigo mi hierba amora Y ya Ya hago mi ejercicio Y hago lo que tengo que hacer Se acabó el día Y yo llego a mi casa Aquí soy feliz Soy mi mamá Yo no lo muevo ahí Me dice Si yo me voy en la ciudad Voy Me enfermo Yo aquí estoy bien Yo aquí vivo más Entonces yo le digo A mi mamá Pues yo que Me duele No me duele Me duele Porque está sola No puedo yo hacer nada Y entonces Como quisiera yo estar allá Y aquí No puedo como dividirme en dos Como estar con ella Estar pendiente Porque a ver ¿Qué me decís? No Aquí estoy bien Me siento bien Es lo que dice Oye Tú viviste En varias ciudades Ceder Ya en tu profesión Y extrañabas el ombligo ¿No? Sí Pues siempre se extraña Tu ciudad natal Anduve en muchos lugares Infinidad de lugares A ver Mención a los tres Pues en el Distrito Federal Que fue donde estudié Mi carrera En el Politécnico Trabajé en Atlisco Ahí en una constructora Yo soy ingeniero arquitecto Así es En Atlisco Viví en Cholula Hermosísimo Trabajé en Huatulco También Muy bonito En un hotel Ah no Ojalá Anduve visitando muchos hoteles Pero también hospitales Porque trabajé En el Instituto Mexicano Del Seguro Social En el área de construcción Allá anduve supervisando Todo lo que fue en la costa Y parte de la Sierra Sur En Chihuahua En unas mineras Allá anduve Este Pues también bastante Oye y bajaste ¿Bajaste? Sí claro Tenía que bajar ¿A cuántos metros? ¿Cuántos metros? Bajábamos casi Dos kilómetros ¡A la mesa! No me la habías contado ¿Eh? Así es Dos kilómetros Hacia el centro de la tierra Hacia el centro de la tierra Así es En unas mineras Allá en Chihuahua Se fue de minero tu hijo Como dicen Así es Oye ¿Y qué se siente Irse adentrando A la tierra? Pues bueno Si es total Oscuridad ¿No? Al principio Mucho temor Pues siempre ¿No? El riesgo Que existe Este Ahí te puedes quedar Uno nunca sabe Pero pues todo Muy seguro Todo en muy buen estado Que bueno Que eso es a lo que yo fui A supervisar Unas horas de remodelación Allá adentro Pues está todo muy bien equipado Hay comedores Vestidores Baños Pues la maquinaria Todo ¿Y la mina de qué es? Eh Pues había de Bueno es que son varias mineras Allá en el estado Yo estuve en unas de cobre En unas de plata En una ya se Bueno ya se trabajaba Muy poco el oro Inclusive así se llama El pueblo El oro Pero más que nada El cobre Así es ¿Y no enseñaste? Santa Bárbara Santa Eulalia ¿El oro o el cobre? Cualquiera de las dos cosas No No enseñé Así es Ah la del chilango A ver La del chilango Acá está la definición Mira porque Un saludo Abel Gracias por estarnos mirando Tantos años que viví en el DF Por eso me aprendí la definición Eso Porque me defendía Ay no Chilango Bueno y para los que gusten En Wikipedia No puede fallar Según el diccionario De la Real Academia Española En su edición 2009 Así como de la Academia Mexicana De la Lengua Es un adjetivo De uso coloquial Que también se puede usar Como sustantivo De natural Para referirse A algo O alguien Originario Del Distrito Federal México Ándele Así es Porque a mí me decían Chilango Y les digo No Yo no soy chilango Aquí el chilango Eres tú A mí me dicen Pipope Y les digo que sí Sí verdad Sí Pieza poblana perfecta Exactamente Así es También lo que me decían Cuando vivía allá En Atlixco En Cholula Muy bonito también Todo ese rumbo Preciosísima Cholula Yo viví A 50 metros Del pie de la pirámide Nuri Una cosa Imagínate la energía Bueno en Chipilo Yo pasaba por Chipilo Muchos güeros A mí me han hablado Mucho de ese pueblo Yo conozco a la gente De Ciudad de Ixtepec La gente de ahí Del Istmo Hay ejes De un poblado Donde hay ¿Cómo se llama? Ixtaltepec Hay mujeres muy hermosas Cabello Castaño Ojos claros Piel morena Altas Muy bonitos También en Guatusco Hay una Colonia de italianos Que se llama Manuel González También hay Pues sí por aquí Pero la verdad No sé dónde Ahora que Ahora que ir a Vamos a investigar Para ir a conocer La descendencia De Y también pues ¿Por qué verdad? ¿De dónde viene? De dónde viene Y hacia dónde va Estamos nosotros Muy atentos De dónde viene La catedral Y hacia dónde va La catedral Y tiene que ver Con las minas Porque el recuerdo En sí mismo Pues es un Es una minita de oro El recuerdo Siempre nos puede Traer cosas Que Que nos hagan sentir bien Y ayudar A resignificar Aquellas Que no nos dan Tanto placer El recordarlos Pero que es necesario Porque pues Esa es nuestra vida Esa es nuestra historia Nuri ¿Te parece si vemos Un video De la catedral? Sí, claro Lo vemos Porque ahorita Que está hablando Eder De que fue a supervisar Construcciones A lo mejor nos puede comentar Desde su perspectiva Sí, cómo no Cómo va Cómo va Vamos a ver un video De la catedral En un son Algunos de ustedes Ya lo vieron Pero es que nos gusta mucho Y no creo que es el único Que tenemos Tenemos varios Varios videos Pero se los vamos a ir Presentando poco a poco Sobre este homenaje Que el grupo Carretoneros Con Lagarto Que ha estado por acá El maestro Ricardo No, pues que le digan Maestro Ricardo Y Erendi Darmas Que le brindaron Un tributo A nombre Pues de muchísima gente De Tuxtepec Y de toda la diócesis A nuestra antigua parroquia Primer sede De la catedral Disfrútenlo Producciones Cedein Alimentando Las raíces De los pueblos Préstame tu recuerdo De la catedral ¡Vamos! Música ¡Vamos! Música 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 Producciones CDIM Alimentando las raíces de los pueblos Ya me está regañando Ever Que por qué estoy confiando a los chilangos Que por qué no le haces caso a la gente del Face Oye, tenemos saludos en el Facebook Para todos los amigos que nos ven a través de Internet Por www.tvbus.tv Entren al Facebook A la página de Préstame tu Recuerdo Ahí le dan Me Gusta Y bueno, mira, nos manda saludos Arturo Alejandro Echeverría Desde Durango Que nos está viendo por Internet Pues ahí está el saludo Arturo Muchas gracias por vernos Y bueno, ahí estamos en Facebook también Y para los que no ven el programa O no lo pueden ver en vivo En YouTube También entren al canal de TV Bus Póngale así, canal TV Bus Tuxtepec Y ahí están los programas anteriores De Préstame tu Recuerdo Tuvo un éxito rotundo Y sigue creciendo el número de visitas Eder tomó con su celular Un video sobre la Avenida Libertad Mientras Nuri va manejando Y toma el video Sobre todo lo que es la Avenida Libertad Y mira que horrible se ve la calle Se ve re horrible La verdad Oye, pero algo que me sorprende Sin tráfico Bueno, es temprano Pero aún así es Sin tanta que Las nueve de la mañana Las nueve de la mañana Las nueve de la mañana Hablamos de esto regresando Sergio, por favor En Chinanteco Manda un saludo a toda la gente Que está transitando por la Avenida Libertad Préstame tu Recuerdo Que ya se volvió internacional Ya pasó el río Pues se le pueden hacer pedidos Si, si le gustan Si Bueno, ¿y cuál es su nombre? Yo me llamo Conor García García Dice que tiene La familia 20 años vendiendo Aquí está aquí ¿Y de dónde viene, don Genero? De Santa Teresa Santa Teresa Y es noble entonces Aquí el trabajo Sí Sí, gracias a Dios Ha salido para el chivo Todos los días ¿Pero quién dice Que fue la idea? ¿De vender así? Al principio Mi esposa Este Porque Pues yo antes Trabajaba En la policía federal Hidráulica Ahí en Ciudad Alemana Ya de ahí Ya de ahí Ya de ahí Ya de ahí Renuncié Al trabajo Eso Y ya de ahí Nos dedicamos A la venta de comida ¿Y cada cuánto se pone? Diario Aquí es diario Y como les digo Como está mi número De celular Me muevo para donde Me hablen así Onde andan cargando plátanos Onde sepan arena O sea que me mueven para Me voy hasta el ingenio Allá Cuando andan al cargando Cachaza Préstame tu recuerdo Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el centro De especialidades médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía General Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio De ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos En la región Teléfonos 875-77-48 Y 877-97-11 Avenida Reforma 493 Colonia Lapidagua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de especialidades médicas Fentanes Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Que cantando agua Que cantando agua nieve Se alegran los corazones Se alegran los corazones Tu hermosura Tu hermosura me provoca Por el instinto de amar Si tu labio a mí me toca Dile que aprendí a besar En la escuela de tu boca En la escuela de tu boca Árboles lloran por lluvia Y montañas por la nieve Así lloraron mis ojos Así lloraron mis ojos Al cantar el agua nieve Al cantar el agua nieve Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Miren Y dice De moda está aquí en Durango Un taquito De alacrán Ahí está el taco Mira Arturo Alejandro A poco se comen Pero mira Nuria Ahí está El aguacatito La tortilla Y el alacrán Pues ahí está Habrá que probarlos Habrá que probarlos Bueno, a mucha gente Se las extraño Aquí comemos chapulines ¿Verdad? En Durango Pues están los tacos De alacrán Chicatanas Chicatanas Que es una hormiga voladora Fíjate que subí una imagen De una tortuga Asada Bueno La gente Indignada Sorprendida Molesta De que ¿Cómo podemos hacer eso? Pero le digo Bueno, yo no le veo Mucha diferencia Entre un pollo Una res Un cerdo No, si hay diferencias Bueno, si hay diferencias Pero Pues igual nos las comemos ¿No? O en la India Que bueno La res es sagrada Y aquí pues nos las amoreamos Y nos chupamos los dedos Eso sí ¿Verdad? Así es Y bueno En Durango Pues ahí están Los tacos de alagranes En Oaxaca Los tacos de chapulines Bueno, por esta región Se come la tortuga Y la iguana ¿No? La iguana Los huevos de tortuga Y en el Istmo de Tehuantepec Que los venden libremente En Juchitán En el Istmo de Tehuantepec Ya hay granjas De orugas Ponehuevos Ay, si desconozco O allá en Cerro Marío Fíjate que he escuchado Eso Que Bueno, hay rumor Yo no he visto No sé cuál La diferencia Porque si Es lo que están diciendo En los pueblos Y que Bueno, según están comentando Que eso fue Ya ves que es un programa Que hace el gobierno Y todo Que cría de gallinas Que cría de marranos Ahora son crías de orugas Digo, pues, ¿cómo? Son los que dan más huevo Digo, bueno Y será cierto eso Yo no lo he visto Yo no sé Ni de qué sabe ¿Cómo es? Pues ahora lo comemos O no nos damos cuenta Yo la verdad Solo lo he sabido Así como Por comentarios Como ahorita Pero no he visto Ningún informe En lo que es Internet O en las noticias Algo por ahí Llegué a escuchar De un proyecto De la oruga Pero hasta ahí Me quedé No supe Si es ponedora Yo creo que Los más grandes Criaderos de orugas Ponehuevos Están en Los Mira, ahí están Mis zapatitos Qué bonito Buscando a la oruga Es que se nos fue La imagen Para que vean Que los boleaste ¿Verdad? Pero sí Pero fíjate que Con las monjas De Puebla No, no, no Así es Pero ahorita Que estamos hablando De huevos Bueno, las monjas Le echan ganas También Al rompope Le echan muchos huevos Pues en el Istmo En Tehuantepec ¿No? Algo tan normal En Juchitán En pleno Palacio Municipal ¿Cómo venden Los huevos de tortuga? ¿Y a cómo son? Y sorprendente Más barato Que el huevo de gallina Fíjate A peso Cada huevo ¿Cuánto? Imagínate Un peso Cada huevo de tortuga Huevo de tortuga A peso Así es Ahí en pleno Palacio Municipal Junto a la comandancia Bueno Es algo de usos Y costumbres Que es de lo más normal Cuando en otros lugares Es algo muy 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 penado Pues ahí Bueno A un peso Cada huevo de tortuga Pero hay otros lugares También que lo que dice Eder Bueno Aquí en México No he visto Yo he visto Ahí en la televisión Que Que creo que Que no sé si es En No sé si es En Japón Donde Donde venden huevos Ya pero con embriones Que por bastante hierven Que Que dice Que son muy buenos Digo ¿Quién en China Será cierto eso? En China Eso si lo he visto La rata El perro ¿Verdad? Hay muchos animales Que yo no me atrevería A comer He comido La víbora He comido El conejo El tacuacín El tepescuinte Pues por aquí La iguana La tortuga Lo que se acostumbra A comer en esta región Pero Hay cosas Que aunque sean De muchos años De costumbre Y tradición Yo no me atrevería A comerme un perro Eso si nunca Ni una rata Ni un embrión El campanudo Hace ocho días Estuvimos hablando Estuvo buenísimo El campanudo Un saludo a todos los amigos Que van a venir Al Encuentro Nacional De Escritores Que está organizando El Flamenco Y el CDIM Vamos a estar En diferentes sedes Fili Muchísimas gracias Por recibirnos Allá en Valle Nacional Vamos a estar en Notatitlán Para poder Llevar a cabo Estas actividades Y también ya se acerca El Encuentro de Mujeres Poetas ¿Les parece si vamos A un corte comercial? Por acá trae yo Mis recortes de periódico Los dejé en el escritorio Al rato se los mandamos Pero mándale un saludo Eder por favor A la gente que se come Los huevos de tortuga A toda la gente bonita Del Istmo de Tehuantepec Que bueno Yo también los he comido Los he probado Lo acepto Y no te sientes mal Pues fíjate que hay que probar Para que no te cuenten Y ya con salsita Y limón Híjole Con una cervecita Pero bueno Pero si Este no No es mi hit Pero si los he probado Bueno allá es algo De lo más normal Déjeme decirle Por si usted no lo sabe Que Eder Recibió una carta En donde el gobierno De Juchitán Lo reconoce Como hijo adoptivo De Juchitán Por su aporte A la cultura A través de Las artes plásticas Entonces cuando Él dice Cuando él habla De la cultura Haga de cuenta Que está hablando De su segundo ombligo Así es Por eso es que bueno Conozco todo esto Igual la iguana Ya se la comen De lo más normal Los huevos de iguana En tamales Guiso Bueno es algo normal Como aquí comer pollo Pues bueno Allá también Ahora si que cada región Su comida Sus usos Sus costumbres Algunos nos parecerá Algo muy extraño Para otros es algo normal Pero bueno Hay muchos gustos Y pues Ahí están Y bueno un saludo también A mi amiga Erendira Gómez Hasta San José Chiltepec Que ya nos invitó Que van a estar de fiesta Ahora en Todos Santos Día de Muertos A visitar los altares Así que Erendira Ahí te vamos a caer Para visitar tu altar Muy bonitos Ya por ahí estamos Subiendo algunas fotos Ahí en la página De Préstame tu Recuerdo Que son del año pasado Obviamente Pero bueno Para que las vean Las disfruten Y visiten este pueblo Tan cerquita de Tuxtepec Pues Nuri Mándale un saludo A la gente bonita Jubilada De los diferentes sistemas Porque Doña Margarita Me tiene fascinado Acabo de conocer a Mago Quien fue jefa de enfermeras Y un ánimo Ella me dice Yo tengo tres años Yendo a Zumba No bajo nada Pero como me divierto Pero como me divierto Claro que sí Fíjate que Los jubilados Somos personas Que tenemos Muchas oportunidades De hacer cosas Que nos gustan Ya no tanto Por necesidad Sino por gusto Por altruismo Y es gente Muy bonita Yo quisiera ver A muchos jubilados O a todos los jubilados En alguna situación De trabajo Algún arte Pintar Bailar Hacer poesía Hacer manualidades Algo No sé En mi caso Bueno pues yo tengo Algunas actividades Que me mantienen Muy ocupada Pero pues sí Sería bonito ¿Verdad? Que todas las personas Mayores Que todos los adultos Y todos los jubilados Y pensionados Pues también pudieran Incorporarse A la vida activa De la comunidad Ahí lo tiene Macarena Es una Mujer Que ejemplifica A la perfección Lo que acaba de decir Nuri Y regresando Vamos a platicar Con ella No se vaya Regresamos Préstame tu recuerdo Allá por Ingenio Andando Acaliendo cachazo Pásate Que ya se volvió Internacional Ya pasó el río Pues se le pueden Hacer pedidos Si, si Lo gustan Bueno Y cuál es su nombre Yo me llamo Conor García García Dice que tiene La familia 20 años vendiendo Aquí está aquí Sí Gracias Y de dónde viene Don Genaro De Santa Teresa Y es noble Entonces aquí El trabajo Sí Sí, gracias a Dios Ha salido Para el chivo Todos los días Gracias ¿Pero quién dice Que fue la idea? De vender así? Al principio Mi esposa Porque yo antes Trabajaba La policía Federal Hidráulica Ahí en Ciudad Alemana Y ya de ahí Ya de ahí Renuncié Me dedicamos A la venta de comida ¿Para cuánto se pone? Diario Aquí es diario Y como le digo Como trae mi número De celular Me muevo Para donde Me hablen Así donde andan Cargando plátanos Me sacan arena O sea que me mueven Para Me voy hasta el ingenio Allá Hasta el pepe Cuando andan Cargando cachaza Esa que Préstame tu recuerdo ¿Para cuánto se pone ¡Gracias! Servicio de ambulancia con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 8757748 y 8779711 Avenida Reforma 493, Colonia Lapiragua, en Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad, al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Préstame tu recuerdo Cantaremos de Aguañeve Que es la reina de los hombres Porque cantando Aguañeve Que cantando Aguañeve Se alegran los corazones Se alegran los corazones Tu hermosura me provoca Por el instinto de amar Si tu labio a mí me toca Diré que aprendí a besar En la escuela de tu boca En la escuela de tu boca Árboles lloran por lluvia Y montañas por la nieve Así lloraron mis ojos Así lloraron mis ojos Al cantar el Aguañeve Al cantar el Aguañeve Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo Préstame tu recuerdo En la versión impresa O Tatitlán Afluente de Letras Bellas Que fue un diálogo Que sostuvimos con Cristian Miranda Quien es con quien platicamos Y él ya escribe Lo que le contamos Lo que le decimos Que estamos haciendo Y mire ahí Préstame tu recuerdo Y en la fotografía Pues podemos ver A nuestro queridísimo amigo Doctor Barrera El papá De quien fue presidente Municipal aquí Allá Al doctor Barrera En Otatitlán Si lo quieren Y lo quieren mucho Ha sido presidente Municipal dos veces Es el actual Cronista De Otatitlán Ya es un hombre De 90 años Y se fue con nosotros A Puebla Ahí está Súbele Sergio Tantito Súbele Súbele Para que mire Ahí está también Como al Cristo Pues llegó el Cristo Negro Después de haber Estado en Papaloapan Por eso esto de los tacos Para un saludo a la gente Ahí en Papaloapan Que recibió Al Cristo Negro Y por el otro lado Nuri En otra publicación De otro lunes Tiene Quien necesita Una catedral Esto apareció Este día Este día Lunes Y Pues sirve también Para decirle Que esté usted muy pendiente Del periódico De la diócesis Que pronto ya Lo vamos a volver a sacar Está un poquito mal acomodado Mira Ahí está Vamos a mover aquí A la muchachita Para que se pueda apreciar mejor Unas fotografías De nuestro archivo Del archivo Del CDIM En donde se aprecia Cómo están Pues ya taladrando Bájalo un poquito Nuri Bájalo Bájalo Ahí está Exactamente Donde se aprecia Ya como El martillo Está Rompiendo el techo De lo que fueron Las bóvedas Y Pues es muy interesante Le vamos a A ir pasando Haciendo unos videos De cómo va evolucionando Todo va muy bien Todo va muy bien La nueva catedral Está cobijando Está resguardando Está Haciendo suya A esta antigua parroquia Antigua catedral Y no se olvide Que el Papa Va a venir a México Nuri Y ojalá Y comente algo De la catedral Yo creo que sí Fíjate que ya tiene Conocimiento Él tiene el proyecto De lo que es La construcción De esta catedral La Barca Y bueno pues Yo te aseguro Que sí Sí la va a tener presente Porque es una catedral De las más grandes Moderna Bonita Y sobre todo Que está Pues yo digo Que va a ser un ícono Para todo el sureste Del país Y aquí tiene Un lunes También El periódico Noticias Todos los lunes Está sacando Préstame tu recuerdo Versión impresa Ahí tenemos Al Caribe Que es nuestro queridísimo Amigo poeta Jorge Gabriel El Caribe Con mi hijo Hace ya algunos meses Cuando tenemos Una actividad Allá en el barrio De La Huaca Bellísimo barrio Bravo Barrio educador Ahora Mi queridísimo amigo El doctor Abel Pérez Rojas Quien es doctor En educación permanente Y con quien dirijo El portal De Saber Sin Fin Juntito aquí Una bellísima persona La tía Lucy De 90 años Que nos estuvo platicando Muchísimas cosas Y que ya las va a estar Escuchando Y bueno Y aquí está Erendi Dar Masaguirre Dando clases allá En la Santa Fe De Danzón En una metodología Que ha desarrollado Que se llama Danzón Baby O Danzón Bebé Y que precisamente Fue allá Al Espinal A la región del Istmo A presentarla Hace algunos meses La carta del barrio Educador Es un documento Que ahora que vengan Los poetas Los escritores Al encuentro nacional La van a suscribir Y también cuando vengan Las mujeres Del encuentro internacional De mujeres poetas También la van a suscribir Y Nuri Nos vamos a ir a Mérida A un encuentro nacional De colectivos culturales Nos vamos a ir A diferentes lados Y bueno Ahí le estamos Los días lunes Muchísimas gracias Mucha actividad Muchísimas actividad Muchísimas actividades Pero quien ha estado Bien movida Es Macarena ¿Cómo está? Muy bien Feliz ¿Feliz, feliz? Feliz Y mire Y aquí Macarena Sostiene Un juego de mesa Maravilloso Que también nos costó Cinco pesotes Vean Luis Que nada más Qué barato Hay hasta serpientes Y escaleras No lo mueva Para que la cámara Pueda hacer las tomas Y el acercamiento Gírelo un poquito Más hacia allá Para que la gente Mientras empezamos A dialogar Recuerde Cómo eran Esas tomas Macarena ¿Cómo le ha ido? Muy bien Con la gracia de Dios No me ha pegado La chica Un cuña Claro No hay menos Con sus remedios Y por dónde han dado Está muy dura La enfermedad Tanto en jóvenes Como en ancianos Y todo Estaba riendo Parejo De veritas Una amiga Me pidió sangre Yo no puedo Porque tuve diabetes Pero Le están diciendo Que si tuviste Chincuncuña No puedes donar Ahorita sangre Bueno Lo que pasa Es que dicen Que es un virus Y que demora Mucho tiempo Para salir Del cuerpo Hay gente Que todavía Que hace tres meses Estuvo los síntomas Y todavía Tiene el virus Que después De que Según Aparentemente Sanas Te vuelve Otra vez A dar los síntomas Y lo que le pasó A mi hija Le volvieron a salir Ronchas Después de un mes Dice que es más fácil Que las mujeres Se caigan Sí Sí Hay algo De ver Yo conozco Una señora Que es de Creo que por aquí Por Playa Vicente Que siempre Se hospedaba Donde yo trabajo En un hotel Y siempre Cada quince días Venía Cada quince días Entonces venía Y o si no Cada mes Entonces Y entonces De repente Ya no volvió Y vino Hace Hace dos meses Pero tenía Un año y medio Que ya no venía Y entonces Digo Señor ¿Qué le pasó? Ya no venía A visitarnos No sé Me dio Me dio Chikungunya Digo ¿Cómo? Y todavía Ahora me voy a sentar Que me canso mucho Digo Y ahorita me voy Y cuando se levantó Todavía Te imaginas Un año Un año y medio Todavía no tiene Esos síntomas Todavía no se la ha quitado Total Entonces Entonces sigue Que le dijeron A ella Que en dos años Puede ser que se le quite Si no tres años Con usted mucho ¿Qué hay que tomar? ¿Qué hay que tomar Macarena? Pues yo lo que recuerdo Es el sacato de limón La ruda El ajo Y la miel Y que Hagan un saumerio De azufre De azufre De azufre Que se bañe con azufre Que se bañe con azufre Allá en Puebla Hay un balneario Que se llama Agua Azul Y que es totalmente Azufroso Creo que por atrás Del tecnológico Había unas aguas termales Pero busque usted Aguas de azufre Mire Macarena Ahí está Le voy a preguntar Un refrán A ver si se lo sabe Mire que bonito Y lo voy a voltear Tantito para poderlo ver Porque si no Dice Al que la humildad No le alcanza Al que la humildad No le alcanza Acomplételo Macarena El pescuezo le sobra ¿Cómo? El pescuezo le sobra Ahí va La pata flaca Se cree la divina garza Mi papá decía eso Es que se cree la divina garza Ah si Se cree la divina garza Decía Con la pata flaca Y larga ¿Qué le viene a la garza? Pues no sé No sé Oiga pero poco Si usted lo aplica Si se cree la divina garza Porque está Las patas flacas Sin alguna Ahora ese Así no era Así hijo Ahora sí que De la Ahora sí que yo estoy bien Este Así como Como que estoy viendo Ya Los últimos Como dice la Biblia Los últimos días Porque hay muchas Enfermedades Muchas Me gusta ver las noticias No eso sí Las noticias Fíjense Macarena Antes de que se ponga Medio apocalíptica Este Un amigo Que un día me dijo algo Que me movió el tapete Y desde entonces Créame que Aunque me gusta escribir Y hago mis comentarios En esta casa De producción Los días lunes Y los miércoles En la mañana No veo las noticias En la mañana Porque un amigo me decía ¿Estás loco? O sea te desayunas Y perdón la expresión Pero así me lo dijo ¿Cómo te gusta desayunarte La verdad del mundo? O sea los noticieros En la mañana son Pero es que a todas horas Las de la noche Yo prefiero mejor el internet Y así selecciono Lo que quiero leer Lo que yo necesito leer ¿No? Así es que ya no Ande usted Viendo tanta noticia No, ya no lo veo Pero si veo El dolor Ajena pues Eso sí No sé Dios me puso en este camino Niño O Este No que es De todo tipo Es que su andar Es visitando De todo tipo Y este Y están todos hinchados Ay virgencita Dios Por así que Que nos la estás poniendo Un grande señor Le digo Esta es prueba ¿Verdad? Y le pido a mucho Ahora sí que a todos Que tengan mucha higiene Mucha precaución Yo pienso que no es un mosquito Que sabe que será el medio ambiente ¿No? La combinación de todo Sí Porque hay a quienes les da más fuerte Porque tienen las defensas más bajas El ánimo También También La alimentación También Todo incluye ¿No? Y este Y la fe Sergio Un saludo Hablando de la fe en Dios A todos nuestros queridísimos amigos Que solo por hoy Excelente Gracias a los queridísimos amigos De pues alcohólicos anónimos Que No me diga que no se está oyendo nada De lo que usted dijo A lo mejor habla muy bajito A lo mejor habla muy bajito Macarena Ahorita le compartimos el micrófono Pero a todos los amigos de Doble A Muchísimas gracias por venir a este programa Un saludo también A la gente que está Pues en otros grupos De ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿De autoayuda? Son Son programas de autoayuda Grupos de autoayuda Sí, todos Y la mayoría Trabaja con doce pasos Y doce tradiciones Doce apóstoles Doce pasos No, o sea Nada es casual Sí, sí, sí Es un número Muy Socorrido Doce Entonces Yo creo que por ahí va Lo de los doce pasos Y las doce tradiciones Porque pudieron haber sido menos Menos Doce meses Doce pares craneales Sí O sea Hay mucho simbolismo En todo esto Oye Nuri Y ¿Cómo va la catedral Hace ratito? Eder ahorita se fue a supervisar Ya a ver cómo va Sí Va muy bien Fíjate que Nos daba la noticia El padre Alejandro Que tal vez Para marzo, abril Del próximo año Ya se esté Celebrando adentro En En La nueva catedral Porque Bueno Falta un colado Que es un colado Que va así En forma de cuchara Para cubrir la parte de adelante Eso es lo que hace falta ahorita Para que ya quede totalmente cubierta La catedral Después Pues ya vendrán los detalles Así es que Fíjate que bonito Que ya pudimos Pues avanzar bastante Pudimos porque Todos hemos puesto Nuestro granito de arena Nuestro pesito Y peso a peso Es que se va Levantando Ahorita se está rifando Una camioneta Y cincuenta mil pesos Es Es en forma de donativo ¿Verdad? Y dice el padre Bueno Nos dan un donativo De cien pesos Pero bueno Algo hay que dar a cambio Entonces Se participa Para poder ganarse Una camioneta Estaquitas Y O cincuenta mil pesos El segundo premio Y Y vuelan los boletos Se venden rapidísimo Así es que No hay que perder la oportunidad Porque con eso Vamos contribuyendo También con el peso Que se da Dominical Y algunas aportaciones En especie Entonces Pues se está trabajando Muy bien Gracias a Dios Se está levantando Esto me da mucho gusto Tener una nueva catedral Porque fíjate que Pues la antigua Tenía algunos defectitos Y ya no Ya no Este Pues Había tanta gente Eso Y sobre todo Sabes que algo Que a mí me gusta Es La modernización Yo me acuerdo En la casa de mis papás Donde yo me crié Donde yo llegué a vivir Había unos baños Letrinas En el patio Y había chiqueros En el patio Y había una palapa Para gallinas Un patio De tierra Con algunos árboles De cacao Y bueno Había parte de la casa Que era de palma Todo eso Se fue deteriorando Pero se fue Modernizando Yo Es una casa Es un lugar Un terreno Que yo amo Porque pues ahí Crecí Ahí me Pues estudié Y conviví Con mis padres Con mis hermanos Con toda la familia Pero todo eso Pues Como construcción Como cosa Como todo lo que sirve Pues se va deteriorando Entonces hay que modernizarlo Yo quiero mucho Esa casa Pero bueno Ahorita ya no es posible Tener lo que teníamos Hace 30, 40 años No hay que modernizarlo Ya casi nos estamos yendo Ya casi nos estamos yendo Macarena Un saludo Y un saludo muy especial A toda la gente Que usted ha visitado En estos días En estas semanas Un saludo a todo Todo el barrio De aquí de la 18 De acá del castillo Bueno Desde el hijo de Navidad Que a ellos Tienen la oportunidad De ver Y principalmente A todos mis paisanos De vino Que Como Se me hace la boca Cuando oigo De los huevos De tortuga Y de iguana Con chiquito Y con chiquito seco Y limón Excelente Pues ahí lo tiene Macarena Macarena Que anda visitando Y dándole ánimos a todos Sergio despide el programa Déjeme decirle Que Nuri nos está proponiendo Un concurso de calaveras De cual le platicamos El próximo martes Ha sido un placer Estar con nosotros Y Sergio va a despedir El programa Las ondas del sentimiento Que salen desde la antena Por la vieja calle Llena de los ayeres El viento No quiero estar Un momento Con el tiempo En desacuerdo Y por saber Que no pierdo Ni una letra De mi historia Regálame la memoria Y préstame Tu recuerdo No quiero estar